¡Vamos! 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 Subiendo puertos con Sergio Luis Henao, líder de esta Vuelta del País Vasco. Llega el último día la cronoescalada. ¿Firmarías estar en esta situación antes de llegar? Bueno, sí. No esperaba estar en esta situación. Es más de lo que pensaba. Y bueno, ahora hay que ambicionar y poder estar en el primer cajón. ¿Cómo te encuentras de la rodilla? ¿Qué tal estás físicamente después de los problemas que tuviste en Suiza, esa recuperación? ¿Cómo te encuentras? Mi rodilla muy bien. Me ha respondido. Tengo fuerza, ganas, ilusión. Y bueno, mañana a pelear. Al equipo le comentabas que estabas fuerte, que estás entrenando bien. Pero esperabas estar tan delante aquí, sinceramente. Bueno, sinceramente sí decía que estaba fuerte. Estar tan delante diría que no. Porque son muchos factores que juegan a la hora de tu ganar o de estar adelante. He contado con suerte, fuerza y bueno, un buen momento. Por último, ¿cuál es tu ambición para las Ardenas? No, a ver, son carreras diferentes, que hace tiempo no las corro. Son muy explosivas de un día. Mi ambición es de pronto apuntar mucho a la flecha. Muchas gracias y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!